Que dure Que tal si bailando De mi te enamoras Y después de unas copas Aterriza en tu boca Que tal si bailando Nos quitamos la ruta El combo de nuevo me tiró La calle se prendió Le dimos al que se nos vieron La guerra se acabó Si no hay poco voy a trama Una que chicho, otra que mama Dos iPhone al celu de Obama Dos haters desde que tengo fama Difama, yo sé Porque tengo viviendo Estos cabrones me ven mal No culen todas las gallacos De nadie yo me voy a dejar Porque tengo dinero y flora Le choque a verme por la calle Cabrones no me dejo a nadie Mis deputajes que hacemos tijales Ustedes rompan y ninguno sabe Le choque a verme por la calle ¡Si acabó el mundo! ¡Dol menos de la calle! ¡Que amo! ¡Mira la calle! ¡Vamos a ver si está destruido! ¡Vamos a ver si está... Vamos 200 de agosto, Choriceo de Puerto Rico Cumpliamos, Choriceo, Choriceo Aprendamos, Choriceo Vamos Vamos ¡Abrisín! No paren, no paren, no paren Eres mío, voy pa' allá Sale, le ganta, le ganta Que le gusta el vacilar Ahora mismo me siento bien criminal Que le coño a tirar Eso es lo que pasó Es lo que tú necesitas Dímonos, ya Ander Eso me va a loco Eso que me vuelve loco No paren, no paren